hola qué bueno encontrarnos nuevamente en este canal y hoy traigo para ustedes un tutorial nuevo en esta ocasión voy a trabajar con ustedes aplicación y corrección del test 16 factores de la personalidad o 16 fp para la aplicación de este test es necesario que usted tenga a mano el manual que es válido para la aplicación y corrección del cpn sea cuestionario de personalidad para niños el cps cuestionario de personalidad para secundaria el cpnp cuestionario de personalidad para niños pequeños y el cfp tanto en su forma como en su forma c también es necesario que tenga consigo el cuadernillo de preguntas que tenga la hoja de respuesta que tenga la plantilla que se usa para la corrección del test que tenga también en la hoja para analizar los factores secundarios y tiene que tomar en cuenta que viene una hoja para el sexo masculino y otra para el sexo femenino y debe tener a mano también el perfil gráfico que es donde se va a representar los resultados del test pero a través de una gráfica ya así que arrancamos entonces con la ficha técnica el nombre de la prueba es 16 factores de la personalidad el autor es raymond cartel la descripción de esta prueba es la apreciación de rasgos los 16 rasgos la personalidad en primer orden y 12 dimensiones en segundo orden a los sujetos a quien se le aplica es para adolescentes y para adultos se utiliza esta prueba para la evaluación educativa evaluación vocacional y la selección del personal el tiempo que dura esta prueba está entre 45 y 60 minutos pero se le puede permitir al evaluado que termine siempre y cuando no pase de cinco minutos después de los 60 y la administración está diseñado para que pueda ser tanto individual como conectiva los 16 factores que miden la personalidad en primer orden son esto sociabilidad atracción estabilidad emocional y dominancia entusiasmo conciencia emprendimiento serenidad suspicacias y los demás factores que ven acá este segundo orden entonces tenemos lo mismo pero ya solamente 12 dimensiones primero los factores los factores primarios son 16 los factores secundarios solamente son 12 instrucciones generales para la aplicación de la prueba como toda evaluación psicológica ya saben que deben buscar un lugar que sea acogedor y sin ruido establecer un buen error por tener a mano todos los elementos necesarios para aplicar la prueba desde el lápiz borradores hasta la hoja de perfil gráfico también se le pide al examinado que tenga mucho cuidado a la hora de responder la prueba porque aquí no busca quemarse o promoverlo de curso porque la propuesta me está en la universidad sino evaluar elementos factores de su personalidad que si llena de forma rápida por salir de esto entonces los resultados no serían reales y se ubicaría al evaluado en otra dimensión que no es entonces siempre hagan énfasis en esto de que no llenen a la carrera por salir de la prueba el evaluador deberá crear un clima favorable hacia la tarea de evaluación del sujeto procurando motivar su ejecución sobre la base de los beneficios que los mismos van a obtener con los resultados en el paso entonces se procede a llenar los datos generales en la hoja de respuesta nombres y apellido institución grado fecha y el sexo masculino o femenino se procede a leer entonces las instrucciones que están en el cuadernillo la primera página y contestar los ejemplos que hay aquí en la hoja de respuesta todo esto para comprobar usted y yo como evaluadores de que el sujeto ha comprendido plenamente lo que tiene que hacer y está listo para arrancar a trabajar con su prueba sin ningún inconveniente el tiempo repito que la aplicación está entre 45 y 60 minutos pero se le puede permitir por lo menos cinco minutos para que termine si le faltan algunos listo entonces habiendo el sujeto terminado de llenar la prueba pasamos entonces a la corrección de la prueba y veamos las siguientes instrucciones primero voy a tomar en cuenta en revisar la hoja de respuesta para asegurarme de que el sujeto no haya escrito nada malo raro en la hoja y segundo para comprobar que el sujeto no dejó ningún ítem vacío porque siendo así tendremos entonces que pasar por un proceso que se nos complica un poquito más por eso entonces como evaluador nobel le recomiendo que revise la hoja completa cuando el sujeto se la entrega de modo que si alguna le queda vacía diga de acá que quedó una vacía y así sea más fácil y más rápida la corrección luego de haber hecho esto coloco entonces la plantilla encima de la hoja de respuesta cuento de manera horizontal las marcas de la hoja de respuesta y así entonces sumo de forma horizontal sumo los aciertos entre la plantilla de corrección y la hoja de respuesta la suma de puntuaciones se colocan al derecho de la hoja de respuesta en la casilla de anotaciones que precede a cada letra repita el mismo procedimiento para cada letra tome en cuenta que hay valores en la hoja de respuesta por uno y por dos puntos así que debe tomar en cuenta para sumar 1 2 4 6 7 8 10 12 se debe tomar en cuenta que hay valores por uno y por dos en caso de que el evaluado haya dejado una respuesta vacía en cualquiera de las escalas se debe seguir entonces el siguiente procedimiento primero primero se obtiene la puntuación completa sin tomar en cuenta la que dejó vacía yo coloco la plantilla sobre la hoja de respuesta y cuento todos los aciertos sin tomar en cuenta de que él dejó una vacía luego entonces cuento cuento cuántas preguntas tiene esa escala cuento cuántas preguntas tiene esa escala para multiplicar los puntajes obtenidos sin importar la que dejó vacía por la cantidad de preguntas que tiene la escala imaginemos entonces que el evaluado dejó la escala 1 sin responder esa escala tiene 36 preguntas la cantidad de puntos según el ejemplo que estoy usando para el vídeo es de 23 que indica entonces que voy a multiplicar las 36 preguntas que tiene esa escala que le estoy contando de forma horizontal esa 36 pregunta yo la voy a multiplicar por 23 puntos que fue lo que obtuvo el evaluado con las coincidencias que en ese momento se convierte en puntaje directo al multiplicar 36 por 23 me va a dar 828 que voy a hacer entonces con este 828 que voy a chequear voy a a corroborar cuántas preguntas dejó vacía ese estudiante en la escala escala si la escala con la que estoy trabajando para el ejemplo tiene 36 preguntas y él dejó una vacía eso indica entonces que lleno 35 y le voy a explicar el paso que se imaginemos escala 36 y dejó un en blanco solamente lleno 35 ese 828 que no obtuve al multiplicar el 23 que fue mi primer puntaje directo por 36 la cantidad de ítem que tiene esa escala al hacer esa multiplicación me dio 828 al dejar el evaluado un ítem vacío de los 36 entonces lleno 35 que voy a hacer que ese 828 lo divido entre la cantidad de preguntas que respondió el evaluado o sea de 36 dejó una vacía entonces lleno 35 divido 828 entre 35 eso me va a dar un total de 36.6 aquí aplico la regla entonces del redondeo y como el 6 pasa de 1 le sumo un punto a la unidad y en vez de tener 23.6 paso a tener un pd o puntaje directo de 24 eso es en caso de que el evaluado deje una pregunta vacía en cualquiera de las escalas y solamente voy a hacer eso en la escala que el evaluado de esa respuesta vacía solamente en esa escala si fue en la A solamente hago este proceso para la escala A si fue en la B para la escala B y si fue en el Q8 solamente para la escala Q8 luego entonces de hacer esta sumatoria yo voy a poner en el puntaje directo que antes para el ejemplo eran 23 ahora el puntaje directo para el ejemplo es 24 para obtener los factores primarios voy a elegir primero el baremo de la población con la que estoy trabajando y voy a seleccionar entonces la puntuación que deseo convertir ubico en la tabla de baremos de la población la letra del factor correspondiente que quiero convertir en este caso el factor A luego deslizo el dedo de manera horizontal hacia la izquierda hasta llegar al número de puntuación directa que obtuvo el evaluado en dicho factor que va a ser el rango luego que ya he ubicado el puntaje directo correspondiente a lo que sacó mi evaluado deslizo el dedo de manera vertical hacia arriba y ubico el STEN correspondiente a dicha puntuación ese STEN lo coloco entonces en la casilla al lado del puntaje directo que mayormente tiene un ST o dice STEN para convertir entonces el puntaje directo en STEN que es lo mismo que si fuera en percentil voy a repetir este procedimiento para todas las escalas hasta haber terminado de corregir completamente la prueba para encontrar el rango STEN en base a los puntajes que ha obtenido mi evaluado voy a hacer lo siguiente voy a ubicar en la tabla de STEN por escala deslizo el dedo voy a encontrar a la derecha del STEN la descripción si nos damos cuenta los STEN 10 9 y 8 van a tener descripción de muy alto alto o normal pero en la clasificación pertenecen a alto si vemos entonces 7 6 5 y 4 pertenecen a normal 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 y un promedio 3 2 1 tiene entonces como descripción normal bajo bajo y muy bajo y la clasificación es bajo repito va a encontrar a la derecha de su STEN la descripción y la clasificación ya terminamos con los factores primarios entonces voy a buscar los factores secundarios que voy a hacer entonces voy a colocar la puntuación STEN en el recuadro de la izquierda de la hoja de análisis que se nos suministra o que viene con la prueba teniendo en cuenta así entonces que hay una hoja para masculino y hay una hoja para femenino para obtener los factores secundarios primero voy a seguir los siguientes pasos primero coloco las puntuaciones STEN en el recuadro de la izquierda en la hoja de análisis suministrada en la prueba teniendo en cuenta el sexo correspondiente a la persona que estoy evaluando segundo voy a multiplicar las puntuaciones STEN por los números de ponderación de cada factor ubicados ubicados en el lado izquierdo o derecho de cada columna del factor secundario luego que haya hecho esa multiplicación por factores voy a colocar la suma de los números de la columna derecha del factor en la parte inferior de la columna en la casilla destinado para estos fines se procede a restar el total del lado derecho al total del lado izquierdo de cada uno de los factores secundarios el total obtenido se divide entre 10 y se redondea la puntuación obtenida para obtener el STEN correspondiente a ese factor muchas veces podrá ser mayor de 10 muchas veces podrá ser menor que 1 esto se va a repetir para todos los factores secundarios hasta haber terminado totalmente con la prueba interpretación de los factores secundarios de CATEL los factores de 16 FP son de naturaleza bipolar ya que se tratan de dimensiones con dos polos extremos cada extremo es un polo de la misma dimensión la interpretación de los factores se va a basar en cuan alta fue la puntuación obtenida o cuan baja fue la puntuación del sujeto evaluado se considera puntuación alta en los números 8, 9 y 10 y se considera puntuación baja 1, 2 y 3 porque entre 4, 5, 6 y 7 se considera que el sujeto es equilibrado y por eso aquí no se toma en cuenta o no se busca como factores sea primario o secundario por esta razón entonces que se habla que una persona sea por ejemplo A positiva o A negativa o Q8 positivo o Q8 negativo porque los factores va a depender de la puntuación que obtuvo si 1, 2 o 3 baja o negativa 8, 9 o 10 positiva o alta no obstante no todas las personas son el uno o el otro porque como decía puede quedar entre 4, 5, 6 y 7 y se considera entonces una persona equilibrada por lo tanto en una evaluación esa interpretación no va para el informe o no tiene interpretación para el informe porque no se toma en cuenta al corregir el 16FP Algunas instrucciones entonces de la interpretación Primero, ubique en la columna que esté en correspondiente la puntuación obtenida por el sujeto Luego sitúe de manera horizontal la descripción prevista para este grupo normativo y la clasificación correspondiente Interprete el rango obtenido sobre las bases de la interpretación de los resultados del sujeto y la prueba Esta interpretación será válida para los factores primarios y secundarios Los sujetos que puntúan en la parte central 4, 5, 6 y 7 son las personas que ocupan una posición intermedia de modo que podríamos decir que son equilibrados en esa dimensión La única excepción a la naturaleza bipolar de los factores de cartel se refiere al factor B Este evalúa la capacidad intelectual Su polo positivo coincide con niveles altos de negligencia contrario al polo negativo Interpretación de los factores secundarios de cartel Esto se puede utilizar también para el 16FP para el CPN, para el CPNP y también para el CPS El CPP además de las 16 dimensiones primarias evalúa otros grupos de factores de segundo orden que son un poco más amplios La combinación de varios factores relacionados entre sí dan paso a lo que se conocen los factores secundarios o de segundo orden del 16FP Para comprender la relevancia de los factores de segundo orden es necesario primero tomar en cuenta o considerar los 16 factores de la personalidad de donde viene el nombre del test que son básicos en la prueba y están dirigidos a rasgos específicos de la personalidad y que la especificidad va a repercutir en el hecho de que al analizarlo por separado se dificulta un poco obtener la primera intención que es una clara visión general de la personalidad del sujeto evaluado Por eso entonces los factores de segundo orden de la personalidad van a dar información para un entendimiento más amplio de la personalidad ya que describe en base a una menor cantidad de rasgos más generales la personalidad en sí Se recomienda entonces que al evaluar los perfiles de la personalidad se observen primero los factores primarios y que luego intencionalicen estos factores secundarios para obtener una idea de trasfondo que facilite ir entrando en detalles y peculiaridades de la personalidad del sujeto que estamos evaluando Los factores de segundo orden pueden calcularse fácilmente a partir de las puntuaciones obtenidas por el sujeto en el primer orden El factor secundario por ejemplo el Q8 está compuesto fundamentalmente por el factor B significando ambos prácticamente lo mismo como por lo que se calcula en la hoja de análisis Para que puedan entender mejor lo que les estoy explicando les voy a mostrar cuáles son los factores o las 12 dimensiones que miden los factores secundarios aquí vemos en los factores primarios vimos algo parecido a esto pero son 16 en los factores secundarios solamente tenemos 12 dimensiones solamente 12 dimensiones para que puedan entender mejor lo que está explorando con la prueba y de la calidad del perfil que puede obtener con su administración le voy a dejar una lista de las 12 dimensiones que mide el 16 FP en segundo orden el 16 FP buscando factor de primer orden son 16 en los factores secundarios los de segundo orden son 12 dimensiones igual que como hicimos para buscar los resultados de primer orden lo hacemos aquí hacemos todo el proceso igual y ya en su hoja de factores secundarios ya usted calcó todo esto solamente nos ubicamos en que estén quedó 1, 2 y 3 pertenece a baja puntuación 8, 9 y 10 pertenece a alta puntuación lo comparo con el manual me ubico en cual de los rangos quedó 1, 2 o 3 o 5, 8, 9 y 10 y lo que dice ahí es lo que yo voy a poner en el informe como interpretación de esta personalidad de mi evaluado gracias por ver mi video no olviden suscribirse vamos rumbo a los mil no olviden seguirme en mis redes sociales el rinconcito psicológico para Facebook para Instagram y no olviden escribirme también a mi correo electrónico rinconcito psicológico arroba gmail.com gracias compartan el video comenten denle me gusta y sobre todo activen la campanita para que no se crean ninguno de mis contenidos bye bye